Felipe que te escupe el refresco Cabrón porque me dio risa Ediel cogete el hasha arriba mío por favor Que aguento Márcalo, márcalo Por eso es que los matan a los coreanos Lo más cabrón es que los matan de verdad Más ejemplo Muñoz Juárez No, 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 no. Ay, Dios, Dios, Dios. No, 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 no.